Hoy vino Meli, que es una chica muy preciosa, no fue elegida a propósito, apareció. Tiene la boca muy prominente, tiene muchos ojos, tiene las cejas muy negras y la piel bastante clarita. Así que está bueno para que hagamos otro tipo de cara totalmente distinto. Y decidí hacerle un maquillaje como nude y glossy, medio con el strobe, como una mezcla de un montón de cosas van a dar lo lindo que queda con los labios aparte de nude divinos. Y después la queremos volver a invitar porque dice que le cuesta mucho pintarse los labios. Así que si quieren, todas, la volvemos a invitar a Meli y si no, invitamos a otra modelo con labios gruesos. Para el maquillaje nude la piel tiene que estar perfectísima. Si no tenés la piel perfectísima y tenés algunas imperfecciones, exfoliate, hidratate y empezá a maquillarte. No sé si sabías, Meli, pero vos tenés un color que tira un poco hacia los amarillos. Entonces siempre tenés que buscar bases más anaranjadas que rosas, porque las rosas te van a quedar grises. Y ahora vamos con el corrector bien desde adentro. Y Meli tiene ojeras hasta casi la mitad. Y bajamos. En este caso el maquillaje nude lo que requiere es mucha iluminación, por eso estoy usando un corrector un poco más claro. Y esfumamos. Podemos esfumar con el dedo o con una brocha. Ahora vamos a tonalizar. Vamos en el contorno, bajamos por el cuello y entramos por acá. Siempre tocando el pelo. El tonalizador nunca puede ir afuera del pelo. Siempre tiene que tocar el pelo. Llenamos las cejas para arriba. Y ahora vamos a satinar a lo pavote. Ponemos arriba del hueso del pómulo, entramos por la frente, entramos un poco en los ojos. Y ahora vamos a usar esta sombrita de natura. Como que la mezclamos con el satinado que hicimos arriba, lo ponemos un poco más abajo. Y ahora con esta misma sombrita de natura, vamos a poner suave un poquito en el párpado como para generar un poco de profundidad. Hacemos como si fuera un esfumadito en dorados. Ahora ponemos la máscara. No tienen que estar de contra cargadas. Sí marcadas, pero no súper cargadas. Y ahora con esta sombrita lo que vamos a hacer es marcar puntos de luz. Lagrimal. Apenas abajo de la ceja, pero más sobre el final de la ceja. Y en el piquito de la boca. Marcamos todos los puntos de luz, apenitas acá. Y ahora con la sombrita más cobre del mismo trío de natura, unimos la que habíamos puesto acá, el satinado, con abajo. Y para darle profundidad, agregamos la misma sombra cobre en el párpado móvil. Ponemos en el párpado inferior. Y después máscara de pestañas. No tanta. Y bien en la puntita hacemos como un rulito. Y ahora en la boca vamos a agregar un poco de base. Esta bocasa espectacular que tenés, que quiero morir. La misma base que habíamos usado. Por arriba le vamos a pasar un poco de la sombrita cobre, la misma que le habíamos puesto en el párpado móvil. Entonces ahí le devolvemos vida a los labios y además le damos brillo. Es una boca tan linda que me voy a morir. Gracias.